Buenas tardes. Me permito informarles que en la causa penal 21, diagonal 2017, el juez de enjuiciamiento con sede en Ocosingo condenó a Joaquín Santis Méndez a la pena de 30 años de prisión y al pago de la reparación del daño como responsable del delito de pederastía en agravio de una menor de 7 años de edad con identidad resguardada de la comunidad media luna del municipio de Ochoco. Durante la audiencia de juicio oral se desahogaron diversas pruebas tales como criminalística de campo, inspección, dictamen médico, valoración psicológica y testimonios, con las cuales se acreditó que el 6 de marzo de 2017 la menor fue agredida sexualmente en la escuela primaria María Adelina Flores de la comunidad media luna donde estudiaba el primer grado y el ahora sentenciado era su profesor. Muchas gracias.